La emoción que te mergola, que te desarma, la emoción que te trasciende, que te traspasa, que te inunda, no está esa emoción. Porque te estás trabajando con el corazón que la mente te ha generado, un corazón del amor mental. Porque tiene los conceptos, las reglas, las normas, establecidas sobre el amor y el corazón. Y sobre qué es el corazón que deja de ser. Un espejismo. Claro, es un espejismo, es un traspantojo. Te crees el amor, te crees todo, es una creación, pero no es un... Pero no está la emoción. La quieres, la buscas y eso te hace cada vez sufras más. Porque no llegas a ver dónde está el amor. Dónde está ese corazón que de tanto se habla. Que tanto tú incluso hablas y tú incluso invocas. Incluso transcribes y escribes y poetizas. ¿Dónde está ese amor? Sí, es algo, pero no sé, es algo, sí, he tenido... Uy, casi, uy. Claro, el casi es porque en algún momento tu mente no ha llegado. Te ha abierto como una pequeña fisura que enseguida la ha racionalizado. Y enseguida la ha interpretado. Entonces eso es el amor mental. Entonces la mente lo que hace es, cuando las personas trabajan en espiritualidad, lo que hace la mente es un update, una actualización de sus códigos y sus patrones, de sobrevivencias normales de personalidad, lo adapta a la nueva percepción, a la nueva búsqueda, a la nueva inquietud, que es la espiritualidad. Usted no evoluciona. Solamente hace un update. No hay una crisálida. Es mentira. Sí, sí, es todo... Es todo un espejismo, es creación de la mente, con los parámetros... Como tú estás diciendo, tienes sed, imagina el agua y no hay agua. Eso es. Pero tienes tanta sed que la creas, como no puedes acceder, pues te la creas. Entonces lo que hace la mente es generarte todo un mundo espiritual. Es decir, si en el mundo espiritual las religiones te han dicho que hay ángeles y arcángeles, tú eres capaz de ver ángeles y arcángeles. Si la religión te dice que el trabajo es la luz, tu mente hará luz. Pero tu vivencia no existirá. Tu corazón espiritual es auténtico, que no tiene concepto, que es vivencial, puro y duro, no lo vas a tener. Vas a seguir en esa continua amarejada, de ahí para acá, de ahí para acá, en ese continuo trajineo de mente para acá, y pasarlo todo por el sedazo y el filtro de tus códigos de personalidad y de mente, aunque sea una mente que te haya hecho creer que eres amorosa, que eres dadivosa, que eres cariñosa, que eres tierno, que eres tierna. Entonces la mente te hace creer todo eso y te hace un comportamiento adaptado a eso. Pero un comportamiento que muchas veces te cabrea y te enfada. Un comportamiento que sabes que sí que es eso, pero no es. Un comportamiento ambivalente, es un comportamiento sin consistencia espiritual. Es un comportamiento mental. Es como la felicidad argumentada, si es lo mismo. ¿Cómo no vas a ser feliz con lo que tiene el mundo habiendo otros que son tan pobres? Es que mi felicidad no es comparativa. Es que el feeling no es comparativo, ni transcribible, ni interpretable. Pero ¿quién es capaz de hacer dejación de toda esa actualización mental con lo bonita que suena, con lo bien que suena y con lo aceptable que es socialmente? ¿Quién es capaz de esa dejación? Para entrar en un abismo donde no sabes si eso es verdad o es mentira. Donde no sabes si esa propuesta que te hacen tiene base espiritual o no, porque no la conoces, porque tu base es mental. ¿Eres capaz de dejar de lado, en el silencio, todo eso que tu mente te dice que es espiritualidad? ¿Para que si hay espiritualidad, te envuelva y te aniquile? ¿Eres capaz? Si la hay. Porque si digo que la hay, estoy interpretando con la mente. ¿Eres capaz de dar ese paso, de dejarte los libros, de dejarte los conceptos, de dejarte los sabios, de dejarte los místicos? ¿Eres capaz de dejar todo conocimiento en el silencio? No sacrificarlo, no matarlo, no. Dejarlo en el silencio para ver si hay detrás algo que solo sea perfección. No interpretable. ¿Eres capaz de eso? Estar dando los primeros pasos para ser un sufri, para ser un místico, para que lo que la mente llama energía suprema y plenitud, se realice en ti. Porque estás desintoxicando. Estás oyendo el agua. Estás dejando que el agua te penetre en la piel. Ya no oyes con el oído. Ya es la piel la que tiene el impulso del agua. Ya es la piel la que añora. Ya es la piel la que dice, somos uno. Si es que el mismo tintín y tintinó del agua está en mi piel. La estoy notando como corre dentro de mí. Estoy notando como eso me enamora. Como eso me deja tonto o tonta. Estoy dejando como eso me absorbe. Me espacia, no hay nada. Solo hay vida, solo hay sonido, solo hay... ¿Para qué quiero la mente? Silénteala. Lo que hay está, no necesita la mente. Ese es el juego de salón. Lo que hay está, no necesita la mente. Así de claro, necesita el sonido y el agua que te penetre. ¡Mirá, sí! ¡Mirá, sí! ¡Mirá, sí! Gracias.